Todos los años, desde hace 11 años, 11 años hace que el Ministerio de Educación y Cultura decretó la Semana de la Ciencia y la Tecnología en el mes de mayo en honor al nacimiento de Clemente Estable. Entonces, en función de eso, en este centro, desde hace 11 años, se realiza una jornada de puertas abiertas en la que recibimos generalmente cerca de 2.000 estudiantes de diferentes centros educativos del departamento que nos vienen a visitar escuelas, liceos, incluso estudiantes de ISEF, estudiantes de magisterio, o sea, que de todos los niveles, una instancia en la cual aprenden, aprenden trabajando, practican la docencia porque tienen que disponer de un discurso que tiene que adecuarse al público, a veces desde un preescolar, a estudiantes sordomudos, a estudiantes con discapacidades, como a estudiantes liceales. El eje es las leguminosas, ¿verdad? Es el año internacional de las leguminosas. Entonces, bueno, en función de eso se planteó organizar y la muestra en sí está basada en una línea de tiempo en cuanto a la aparición de las leguminosas, en su evolución, y luego la utilización a nivel del hombre con los aportes alimentarios que hacen las leguminosas. Pasamos por un tema de digestión, que es el sistema digestivo, con todo el tema de digestión, absorción y demás, que hicimos, o sea, hay un salón específico para ese trabajo. Luego también los aportes a la pradera, los aportes al ambiente, como el tema de la simbiosis con el risobium, y se trabajan en diferentes los ciclos de nitrógeno. También se van incluyendo juegos en cada una de las actividades, hay alguna actividad lúdica también, incluida, y básicamente, bueno, matemática que tiene casi todos juegos, informática, y todo el ciclo de leguminosas funciona, todo está ciclado en función de las leguminosas.